Así me lo han dicho Entonces, paseamos para adentro Para que nos vamos Bueno, todos estos son los lugares que él recorría Por acá Los de la vida, los cuadrinitos Las hijas de la vida, de gente y oído Y los chiquillos que llevaron tanta huella Arriba los tineros, los camineros Porque el rey, el rey, el rey El rey, el rey, el rey El rey, el rey, el rey ¡Eso! ¡Vete, ve, ve! ¡Orego, correlo, el par y vos mirá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Necuento, recuento, la cara en mi alma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 sociales. La Cueca Braa se llama porque es algo que nace del alma, nace del corazón. Se expresa con cariño y se canta con amor. El amor y la ternura es una pasión hacia la cueca que nos llena de orgullo y de corazón. El roto chileno es la mezcla del español con los indígenas, con el mapuche. Los mapuche eran una raza muy fuerte y llegó acá también mucho árabe, mucho moro también. Y el moro también es un pueblo conquistador. Entonces se unió a una raza mucho más fuerte. Roto se le llama porque al revés significa toro. Este hombre era mucho más alto, que nacieron mucho más alto, más moreno y de constrictura gruesa. Entonces eran medios torunos así y muy valientes, muy gallardos. Y esta gente fue la que participó después en las guerras, en la independencia de la patria vieja, con José Miguel Carreras. Esas fueron las galleras. El canto de la rueda quedó acá porque llegó en puro. Y como la gente del mestizaje no tenía otra influencia, lo aprendió. Entonces el canto de la rueda se cantaba entre 15 y 20 personas, haciendo un ruedo. Es como un isma al sol. Sí, esto es muy milenario. Todos nuestros cantos que están en América, el vals, la tonada y todos sus derivados, los valses, los boleros, toda esa música de influencia de España. España, el país conquistador tenía eso, dejar su cultura e imponerla en el país que conquistaba. Y el canto de la rueda es como el cante hondo, es un canto sagrado. Es un canto que no interviene en los instrumentos musicales, más que un tañador, que taña en una cajita de madera terciada y que lleva el compás solamente, va percutiendo con las manos. Fismотología Sindal Fism Hour Fismoles Fism綻 Fisméis Marc Fismén Es hora de madrugar y apatapetar, que es hora de madrugar y apatapetar. Ya tocaron la calvana y es preciso trabajar y apatapetar. De fiesta con el cuadrino y apatapetar. Ya vienen los cuadrino a su trabajo, con su rica chuchilla, dejando trabajo y apatapetar. Ya vienen los cuadrino a su trabajo y apatapetar. Con su rica chuchilla, con su rica chuchilla, con su reina. Con su rica chuchilla, con su rica chuchilla, que es hora de madrugar y apatapetar. ¡Ey! Bueno, hay una cosa, una anécdota que es muy importante que dice don Héctor Páez Casanova papá de don Héctor de ahora le dijo que toda esa cultura que tenía él que todo ese conocimiento de historia que había estudiado y que él sabía una verdad que era diferente a la verdad que se enseña en los colegios había que inculcarla en la poesía entonces de ahí metido nació la idea de escribir todo sobre todo de la familia Carrera de Manuel Rodríguez de todos esos próceres que estuvieron olvidados los Pincheira el Cenizo aquí en Chile se les llamó de Bandolero pero no fueron bandoleros sino que eran chilenos puros, rotos chilenos que defendieron su patria, su cultura y defendieron una cultura impuesta que venía de afuera que eran las logias mazónicas y el coloniaje que venía a imponer otra cultura que era la cultura europea que ya no logramos sacarla ya porque tiene sus raíces, sus bases sólidas como se dice es muy fuerte por eso que también nosotros los cultores de la tradición de esta cultura, de la cueca y todo esto nos cuesta tampoco tener espacios como donde llegar no somos comerciales los sellos nos cierran las puertas no somos un conjunto comercial que a ellos les gusta para ganar dinero somos un conjunto que defiende la patria y defiende los valores de nuestra tradición que recojan el pandero del chinganero ese es el mensaje que el roto no ha muerto todavía yo creo que todos llevamos el alma del roto del roto niño aquí en el corazón y que cuando escuchamos cueca nos dan ganas de bailar o nos ganan ganas de aprender a cantar muchos jóvenes sobre todo y se fueron mis lamentos y se fueron mis lamentos arreglar y se fueron mis lamentos y se fueron mis lamentos y se fueron mis lamentos Arregúntame lo llano, allá va por lleno, allá va por lleno de amor, caramba se fue mi amor.